Del 3 al 5 de octubre, AgroRadio te estará contando en directo y por streaming todo lo que acontezca en la Fruit Attraction, con la colaboración de Cajamar, Cuatrovegas, Piedra Raf, Bioera, Vicasol, Haifa y Ayuntamiento de Elegido. 11 y media de la mañana. Como ustedes bien saben, estamos en Fruit Attraction, en Madrid y bueno, pues seguimos trabajando, seguimos haciendo entrevistas sobre agricultura y ahora vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una entrevista para hablar de agricultura de un país que por desgracia, por desgracia está en guerra. Vamos a hablar de la agricultura de Ucrania. Bueno, pues para hablar con Ucrania, ellos hablan en inglés y tenemos al compañero Fran Mejía, que nos va a hacer la traducción con la representante del stand de Ucrania aquí en Fruit Attraction, Ana. Fran, pues lo que queremos preguntarle a Ana es que nos hable en líneas generales cuál es la producción agrícola de Ucrania en las diferentes zonas. Buenos días de nuevo. Voy a presentar a Ana, pero voy a hablar en inglés, claro. Hola, Ana. Hola. Estamos aquí en Agroradio, en la entrevista aquí en Fruit Attraction, y me gustaría preguntarle a ti, ¿cuáles son las expectativas de agricultura y qué es la realidad de agricultura en Ucrania? Ucrania es un mercado muy grande para la agricultura, y especialmente somos muy conocidos por las apeladas de alta calidad. Aquí en nuestro botón tenemos muchos representantes de apeladas, diferentes representantes, porque de la guerra son momentos difíciles, pero hacemos todo nuestro mejor para hacer nuestros productos y para spreadarlos en Asia, en Europa. Así que la Ucrania es un mercado muy grande para la agricultura. Ana nos comenta que en el stand de Ucrania, principalmente lo que están trayendo a esta feria este año, son manzanas y cherries. Cherries son ciruelas. Cerezas, perdón. Sí, pero ahora sigue habiendo ahora mismo producción de en Ucrania. Pero ¿hay ahora una producción de cereales en Ucrania? Sí, hay cerries, apeladas, piernas. Sí, dice que hay cerezas, manzanas, peras, ahora mismo. Aparte de cereal, ¿no? Ucrania es cerealista, básicamente. Y también hay corn, también hay cereales también. Preguntarle, Ana, la agricultura ucrania, ¿cómo está desarrollando su actividad con esa guerra que tiene actualmente, no? Now we have a bit more like delicate question with regards how is working the agriculture with the situation, the unfortunate situation that we have in Ucrania nowadays with the world? So, big part of Ukraine is occupied by Russians and we have no access to our products, but also there is a big huge part of Ukraine that is under our control, so we have the gardens, we have the fields, we work there hard and try to be productive and to show that Ukraine is a strong country. Ana nos comenta que, evidentemente, desafortunadamente, algunas partes de Ucrania, como sabemos, están ocupadas y en esas regiones no tienen acceso, pero hay otra parte del país que sí controlan, está bajo el control del gobierno ucraniano y ahí sí lo que intentan hacer, evidentemente, es producir y salir adelante de forma, de forma honrada, evidentemente y produciendo. Frank, pregúntale, realmente Ucrania si lleva mucho año viniendo a fluid logística y bueno y que vienen ellos a busco, que buscan Ucrania, en este caso, en esta feria. Now the question is we regards Ukraine have been many years visiting fruit attractions, but then this year what are you looking for to get out of this fair? We always looking for new opportunities in exporting our products for new buyers, for retailers, so we can have their cooperation with them and to spread our production worldwide. Lo más importante que están buscando de esta feria es el hacer relaciones comerciales para poder seguir incrementar el volumen de producto que se exporta desde Ucrania a los distintos países y esta feria es un ámbito muy bueno, profesional, para cerrar este tipo de acuerdos. Muchos años ya aquí en Fruit Attraction. Muchos años aquí en Fruit Attraction. ¿Cómo has estado aquí? Para mí es mi primer año aquí, pero en realidad estamos presentando nuestro bus en Ucrania en diferentes exhibiciones de frutos y vegetales. Dice que para ella, en concreto para ella, es la primera vez que está aquí en Fruit Attraction, pero que muchos años anteriormente otra Ucrania ha tenido presencia en Fruit Attraction. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por estar, en fin, por prestarse a esta entrevista. Y además, gracias a Fran también por ser el traductor, porque nosotros de español, perdón, de inglés poco, y ellos de español casi iguales. Muchas gracias, Ana, por tu tiempo, por la entrevista y todo lo mejor por esta feria. Muchas gracias. Bueno, pues Fran, muchas gracias también por hacer este trabajo de traductor, que si no le hubiera correspondido al coronel Muznoy. Sin problema, aquí estamos. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Bueno, pues ya sí vamos a devolver conexión. Tenemos también por aquí a nuestro compañero Gabriel Barranco, que no lo veo. En fin, aquí esto es un no parar de invitado. Me da la inversión que Agroradio va a volver a ser la sensación aquí en Fruit Attraction, en esta edición. Lo dicho, devolvemos conexión y volvemos nada. Enseguida, hasta ahora. Del 3 al 5 de octubre, Agroradio te estará contando en directo y por streaming todo lo que acontezca en la Fruit Attraction, con la colaboración de Cajamar, Cuatro Vegas, Piedra Raff, Bioera, Vicasol, Jaifa y Ayuntamiento de Elegido.